La más bonita que ninguna ponía a la peña de pie con más noches que la luna, estaba todo bien Probas de fortuna en 1996, de Málaga hasta la Coruña durmiendo en la estación de tren La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí Los gatos andábamos colgazos, Lady Magdalene Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger Tuvo un piso en las alturas Probas de fortuna con héroes de barrio y conmigo también Algunos ahora vi a dudar si vas a volver La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí Los gatos andábamos colgados, Lady Magdalene Lo principal no puede ser el brillo, ni la gloria, ni la realización de los sueños, no Lo principal es saber sufrir, tener fe y llevar tu corazón La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí Los gatos andábamos colgados, Lady Magdalene Lady Magdalene Piedidos ajustados Era de burgues con alto subir Y nunca hablaron los diarios de Lady Madrid Lady Madrid Lady Madrid Lady Madrid Gracias por ver el video